Vamos a poner unos tréboles, para que hay un poquito más de acidez al plato. Y por último hemos hecho un sorbet de rubargo, la cual es una hortaliza, como vieron en la foto, de la cual solamente se usa el tallo, ya que sus hojas son tóxicas por la cantidad de ácidos exálicos que tienen. Hemos extraído el jugo con una prensa en frío, para evitar la oxidación, no lo rayamos, solamente la prensa va apretando el tallo y va sacando el jugo, así que tiene un sabor mucho más limpio. Vamos a hacer una cliente de este lado. Gracias. Gracias. Bueno, y ya está. Nuestro siguiente plato es una zanahoria. Esta zanahoria, este plato, fue uno de los que más murió en el restaurante. Era una entrante, la zanahoria, la terminamos con un poco de sal, vinagre, acaramelizada, en principio con mantequilla, pero esta lección dulce, en el proceso se hace igual. La caramelizamos, ¿cierto?, con mantequilla y terminamos la zanahoria en ayosto. Lo que les quiero mostrar hoy día es la vegetalidad del producto. Uno buscando en el punto de cocción la misma fruta, la misma verdura te va dando ese dulzor que uno va buscando, sin agregarle azúcar. Tenemos nuestra zanahoria, glaseada mantequilla suavemente y luego terminada en ayosto. Una crema fermentada, esta crema es una crema que hacemos en base a lácteos vacíos, crema, fermentamos, separa el suero de la crema y nos da esta crema una acidez muy particular. ¡Gracias!